Bruno, 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 Hugo Pérez, no sé quién es, un payaso gratis, bueno acabo de verle pero no sé quién es, Hugo, aquí estás, saludos, aquí estoy, uy justo este otra vez, pon la cámara a no ser que no tengas carga en el teléfono, no sé qué intenciones tienes con verme la cara, si quieres te mando una foto y la tienes viendo el tiempo que tú quieres, vale, pero qué intenciones tienes tú para esconder la cara, pero yo no la escondo, a ver, mira, a ver, espérate, la pongo, espérate, mi hijo, espérame a ver dónde es porque ni sé dónde es, ay boludo, mira, esa es mi cara, aquí está, ahí lo tenés al pelotudo, vale, pues mira, sí, porque es YouTube, si lo dejas así, nos vemos tú y yo, te ve la gente, me ve la gente y todo va bien, sí, pero no todo el tiempo voy a poder estar poniéndola para que me veas vale, vale, eh, ok cuenta, ¿cómo me vas a refutar? ¡Habla, marica! bueno, no, coño, la tierra plana se refuta muy fácil ¿qué? ¿qué dice? si me quieres contar del sol por qué se corta o los barcos por qué se cortan para un poco, loca no hay problema, aquí tienes vale, yo también he hecho observaciones, o sea, comparamos observaciones, ¿cuáles has hecho tú? Nacho, agarrate los pantalones bueno, yo te digo, yo he visto el sol, imagínate tú, yo he visto el sol poniéndose, saliendo y estar cortado ¿qué tiene que ver? he visto barcos cortados, he visto montañas yo vivo aquí en California y cada vez que voy aquí a Playa Santa Mónica a Playa Santa Mónica veo las islas que me quedan aquí enfrente, las islas ni me acuerdo cómo se llaman ahora las islas que no deberían ver ¿cómo? las islas que no deberían ver lo repito porque vale la pena las islas que no deberían ver no, 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 sí, debo ver un poquito y se debe lo que tiene que verse se ve la punta nada más de las islas que están aquí enfrente de Santa Mónica ¿estás seguro que se deberían ver? ¿estás seguro que se deberían ver? claro, que se tiene que ver, se ve lo que se tiene que ver si está nervioso vale, y si se viese más de lo que se tiene que ver, entonces ¿qué? ¡no! si se viera más de lo que se, no es que nunca se ve más de lo que se debiera ver ella se ve un poquito más, un poquito menos en dependencia como esté la refracción del día dependencia como esté la refracción del día ah, o sea, la refracción hace que se vea más o menos ok, la refracción, dice, la refracción enseña más y a veces menos sí, en dependencia como esté la densidad del aire en ese momento claro, claro, o sea, si se ve algo que es más vosotros decís, ah, es la refracción cuando se ve menos decís, ah, es que la tierra está curvada si se ve algo que es más vosotros decís, ah, es la refracción cuando se ve menos decís, ah, es que la tierra está curvada le mienten a la gente ustedes, viejo bueno, por eso te pregunté ¿tú estás de acuerdo en que en la superficie hay una atmósfera de presión de aire? en el monte Ebers, que está a 7 kilómetros, hay 0,4 atmósfera de aire y que si sigue subiendo, va a ir disminuyendo la presión del aire ¿está chequeado? me contesta, sí, está chequeado sí, también la humedad es decir, bueno, vamos primero a la presión porque va a ir bajando temas espera, que la refracción no está causada por la presión está causada por la humedad ¿ah, sí? sí, no te cuento vos dices espera, que la refracción no está causada por la presión está causada por la humedad ¿cómo? la refracción no está causada por la presión está causada por la humedad no, mira, tío, bueno, entiendo, entiendo eso es lo que tú dices eso es lo que tú dices pero bueno, déjame seguir, déjame seguir en este tema eso es lo que dices ¿estás claro? ¿estás claro de la variación de presión? La variación en la presión está basada para la refracción en la humedad. No entiende nada. La variación en la presión está basada para la refracción en la humedad. Se acabó, me voy de aquí. Como ya era, también me tengo que ir, aquí que estamos, ¿eh? Tú con diez minutos de... Ay, se ha ido. Ay, se ha ido. Ay, se ha ido. ¡Chao!